Dice f de x igual a x cubo más ax cuadrado más bx más c Dice, determina a, b y c sabiendo que la recta normal a la gráfica de f en el punto de abscisa x igual a cero es igual y más x igual a menos 3 O sea, que la recta normal en x igual a cero es y más x igual a menos 3 y que el punto de inflexión tiene abscisa x igual a 1 Ahí viene, de ahí tengo que sacar 3 datos Yo primero Digamos, la recta normal es menos x menos 3 Te están dando dos cosas Te están dando por un lado que como la función En x igual a 0 la recta normal sería esta Entonces este punto también es de la función O sea que cuando x vale 0 La función vale, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la función? Vale lo mismo que esto Porque coincide, el punto coincide para las dos Tiene que ser menos 0, menos 3, menos 3 Te están diciendo por un lado Que f de 0 es menos 3 Te están diciendo también Que la La pendiente de la recta normal es La recta normal es f de x sub 0 Más menos 1 partido de f' de x Por x menos x sub 0 Pero esa es la recta normal Menos 1 partido de la pendiente de la otra Entonces le están diciendo que Menos 1 partido f' de 0 Es menos 1 Así que f' de 0 es 1 Dos datos De ahí saca dos datos Y ahora si el punto de inflexión En x igual a 1 Te están diciendo que la derivada Segunda en 1 Vale 0 Entonces si f de 0 es menos 3 Me queda que menos 3 Es igual a 0 más 0 más 0 más c Ya tengo que c es menos 3 Ahora hago la primera derivada Sería 3x cuadrado más 2ax más b Y me dicen Que la primera derivada en 0 Es 1 O sea que 1 es igual a 3 por 0 0 más 0 más b B es igual a 1 Luego la segunda derivada 6x más 2a En 1 vale 0 Es decir que f' de 1 sería 0 igual a 6 más 2a Y a sería menos 3 Y a hui PIN PAN Tu una y no 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 Pero Gracias.